El cuarto de datos para la operación de financiamiento del Metro de la 80 ya está listo y trabajando. Se trata de un espacio en la nube en el cual pueden acceder los bancos interesados en prestar los recursos que se requieran para iniciar la construcción del proyecto. Dicho cuarto contiene información que responde a las características requeridas del crédito que se buscará con los bancos, soportado en las vigencias futuras que serán aportadas tanto por el Gobierno Nacional como por el Municipio de Medellín. Dicho crédito se irá desembolsando en la medida que el proyecto avance y se pagará con los recursos aportados mediante vigencias futuras tanto por el Municipio de Medellín como por el Gobierno Nacional. El total se requerirá un crédito de 2.1 billones de pesos a partir del 2022, los cuales se irán pagando hasta el año 2035. Gracias por ver el video.